David Crosby, uno de los cantantes del género del rock and roll más influyentes de la década de los 60 y 70, murió este jueves 19 de enero a los 81 años, quien lo dio a conocer la revista Byrity y fue confirmado por su esposa en un comunicado donde señaló que Crosby perdió la vida tras padecer una larga enfermedad. Estaba amorosamente rodeado por su esposa y alma gemela Yen y su hijo, The Jango. Aunque ya no está aquí con nosotros, su humanidad y alma bondadosa continuarán guiándonos e inspirándonos. Su legado seguirá vivo a través de su música legendaria, paz, amor y armonía para todos los que conocieron a David y aquellos a quien tocó. Lo vamos a extrañar mucho, se lee en el comunicado. Su fallecimiento ha sido sorpresivo para los fanáticos del cantante, dado a que el músico se encontraba muy activo en redes sociales. Crosby se volvió noticia cuando salió a la luz que ya no se presentaría más en los escenarios, señalando que era demasiado viejo para hacerlo, que no tenía resistencia ni fuerza. Sin embargo, posterior a estas declaraciones, el famoso se arrepintió y externó que le gustaría presentarse nuevamente frente al público. David Crosby era hijo del director de fotografía ganador del Oscar, Floyd Crosby, quien obtuvo la estatuilla por la cinta Taboo en 1931. Además de la música, incursionó a la actuación y exploró el género de la música folclórica. A pesar de que el guitarrista no fue la estrella de ninguno de los dos grupos que participó, The Birds y Crosby, Stills and Nash, fue pieza fundamental en ambas bandas, ya que realizó múltiples éxitos como Everybody's, Payne Barnett, Lady Friend o Wedding Ships.